La Secretaría de Infraestructura confirmó que la gobernación de Risaralda está cumpliendo con los compromisos adquiridos en días pasados. Desde el sábado 10 de mayo y después de dos semanas de estar cerrada, se abrió el paso provisional en la vía Santana-Puente Umbría entre Huática y Belén de Umbría, donde se había presentado una pérdida total de la banca debido al invierno. Un balance positivo alcanzó el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas en la vigencia del 2013, tanto en el fortalecimiento de su infraestructura física como en la ampliación y la calidad del portafolio de servicios. El hospital ejecutó un presupuesto de 30.493 millones de pesos y alcanzó ventas mensuales de 2.500 millones de pesos, según el informe de rendición de cuentas presentado ante la comunidad. En infraestructura física, adquisición de equipos biomédicos y ampliación y mejoramiento de servicios se invirtieron más de 1.160 millones de pesos. Desde el próximo 31 de mayo, la Secretaría de Hacienda Departamental quedará autorizada para iniciar el proceso de cobro de las sanciones e intereses del incumplimiento en el pago de impuesto de vehículo automotor, medida que cobijará a los propietarios que no paguen hasta el 30 de mayo de este año.